vaya 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 gente bienvenidos a un nuevo vídeo más espero se encuentren bien espero también espero diosito me lo tenga sanito si salgo comentar la gente como cómo dice usted pero te queda bien wendy esos son los Esos son flojitos A mí, la mía blanca pinera Me trajo dos similares así, hasta turraditos de aquí Pero no me gusta porque como yo soy más gordita De las piernas, a mí se me sube Entonces, el que ando como que es calzón Así también Sí me gusta porque estoy bajando Pero yo no te veo más Sí que vos digas así No, es que tampoco usted como coger un brito Pero o sea Déjame apuntarme a ver Ey, la Michi es la enamoradora La Michi es la enamoradora La Wendy en cada video la abraza El que me quiere A pesar de todo A pesar de que la gente dice Que yo que no es que no es cuando Mira pues La Michi la enamoró ahora Más que me asusta Con la franquita Después de mí está molestando A la A la Gisela también dice Que se comaba con cuatro En realidad En realidad Fíjense que La que más quiere A la Gisela Soy yo Sí porque yo Porque usted Sí la molesta Yo siempre Espérame Yo la molesto De una manera sana Mira y usted quiere Que a mí me sigan Atacando más De lo que me están Atacando ¿Qué pasa? No, pero yo necesito La gente también ¿Qué pasa? No, pero yo necesito la ventana también ¿Qué pasa? No, pero yo necesito la ventana también De las panzas que te di Amor De las panzas que le dio Chepe es bien feo Ay hasta ahorita No hace mucho Pero nunca Lo había querido Así Lo siento Lo siento No, pero yo necesito la más guapa Que anda en esa foto Ay no Le digo a la guapa Me llega como anda vestida No le puedo Un odio Y esto que te gusta Y no le gusta Y si no te gusta Es que te digo Sí, la de droga Y yo fue la primera Pero yo le dije Mira, yo ya Me salió ella Cuando Porque yo estaba hablando Con mi mamá Y luego entra Y me dice Mira, qué bonita Le queda Y yo estaba adentro Y no me había prendido Ni las luces Ella sin la luz Adentro Le digo a la gente Mira, bonita Porque siempre le dicen Después Ay no, que Tenga cuidado Le digo No sea así No, le digo No, es que Decirle Es que esta bonita Es la cosa Espera O sea, porque es normal Como lo que uno dice Qué bonita Yo recordé de una cosa Que no me gustó No fue eso No fue eso Yo vi No, que Llevo como un presupuesto Porque a mí no me gusta Dar mucho dinero En efectivo Entonces Y ahorita Me acabo de acordar De lo que dijo De la abuela Y de reto Que vamos a hacer Y me va a tocar Que pagar Este desgraciado ¿Por qué? No, porque eso Pues Vamos a ir a hacer El reto Chepe Si vos ganas Siempre te la compro Y si yo gano Ya, quedamos así Si me gano sería doble Ajá, ajá Así sería Si le gano Chepe tenía que ser doble Ajá, ya tenía nada O sea Ya no Pensá en mi Economía 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 8-4 Desgraciado No, pero si Eso es rica Entonces en el canal de aventuras se van todos después de esta serie de vídeo se me van toditos para aventura porque en aventuras se va a ver todo pero se vayan a traer la pupusa y donde vayan a repartir toda la cosa verdad porque no dijo que me olvidó y cuál tiene usted pues no tiene ninguna no pero está guapa cuando llegamos a los 15 mil ya estaba aquí la vendió bien está porque está en la foto de youtube bien está porque está en la foto de youtube verdad que saca mi semilla pero mi camisa la que anda ella por eso yo decía y mi camisa bien en el perfil 18 18 así que ya casi es que a mí porque me gusta ir a ver las no camarillas que hay que hay vacina pero en la noche que vienen en día para acá ay qué rico dice que está riquísima paleta está recomendable no fuimos a probarla Yo ya me comí esa paleta y no. Ah, pues a usted me la vamos a dar. Yo el vasito quiero. No, a mí no. El vaso sí lo quiero. Pero la paleta es normal. Es una paleta. Pero tiene sabor a limón, ¿no? No. Es chocolate pero verde. Es de chocolate verde. Es de chicle. Ah, pues a ver cuál compró acá. Porque son dos. Son dos, no solo una, son dos. Es la verde. No, es la de chicle. No, hija. Adentro es chocolate normal. El blanco. El agua. Es de crema. Es de crema. Blanca. Lo de adentro. Lo de adentro. Verde, pa. Pero no es chocolate verde. No, el chocolate es verde. Me dijeron que tiene sabor a limón. No sé qué tan cierto sea. No tiene sabor a limón. No tiene sabor a limón. Sí, ahí alguien me dijo, mire, me dijo. Ya que van para allá, váyense a comer una cada uno, me dijo. Y ya, pues sí, ya sí. Ah, qué linda. ¿Sí, Andy? Y me dijo que porque andabas vos, me dios. Porque ahora porque vos andabas, me dios. Ay, que yo la tita, ¿verdad? No. ¿Y que yo la caiga bien? Sí. Porque él sí es michero. No, la Michi. Ah, también, no, también. Ah, desgraciado. No, la Michi yo la chingo, pero este, ¿cómo se llama? O sea, es vacil, como dice la Tancho, pero sí, le tengo mucho cariño. A la Michi. ¿Cómo que le digo Michita, bebé? Como un Michito, como un gatito. Se llama Michelle. Michelle Mayer. Te vienes a ir con ella. Sí. Más joven que vos estás. A tener 21, dos años quizás se llevo. Michelle no de mí, yo. ¿Cuándo Michelle? A la Michi, yo. O Tatiana Michelle. A ver, entonces. Ah, sí, sí, sí. A la vieja princesa, me crees que era una ballena, bien lindo. Más joven que me dio. Es que es bien, bien, bien bonito el modo. Es bien especial. A mí me llega a platicar con ella, porque, o sea... Ay, me gusta la voz de ella, ¿cómo habla? Es mismo, me dice la Wendy. Sí, me gusta cómo habla. Parece que es la guapa. Le digo, hola. Pareciera que... Que esta usaba, que como que la voz de ella es bien finita. Ajá. ¿Cómo habla? No la oye. Nada, escucha a vos. No. Ay, que usted parece que aquel día me contó que estaba oyendo las pláticas de la cabra. Ah, desgraciada. Y mira, ella en el teléfono. Mira, yo texiano. Y ella en el teléfono. Se hace la dormida. Se hace la dormida ahora, guache. Se la descubrieron, maquísima. No, la Cláudia me ha enseñado audio para cuando manda a decir cosas. ¿Tienes cuidado cuando te hablas el presidente? No, ha desgraciado. Jajaja.